Esta impactante noticia tomó a todos por sorpresa, pues nunca imaginaron que Daniela Spanik fuera abusiva o prepotente con sus trabajadores. Lamentablemente Daniela Spanik está acusada por su ex trabajadora Yolanda Huerta, de haberla golpeado brutalmente cuando trabajaba con ella en la obra de teatro en Canadá, pero afirmó que no pretende llevarla a la cárcel y que mucho menos espera una compensación económica. La impactante revelación fue hecha en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa de primera mano, la hasta ahora supuesta víctima informó que levantó un acta ante el Ministerio Público para dar a conocer las razones por las que fue golpeada, sin embargo, no quiere dinero ni que Daniela Spanik termine tras las vejas. Su ex trabajadora relató, estaba en su casa, recibe una llamada, se altera, me empieza a reclamar no sé qué cosa, cuando estaba en la puerta, Daniela vuelve a recibir una llamada, bien alterada y se viene sobre mí. Me fangolotea, me agarra de la mochila, me tira al piso y me somete con su parte derecha, mientras con la izquierda me golpeaba, relató Yolanda. Daniela Spanik no ha admitido ninguna declaración al respecto, pues de acuerdo con el portal la saga, la actriz seguramente ya fue notificada o lo será en los próximos días, mientras tanto, solo se conoce la versión de Yolanda Huerta.